La Fuente del Rey es una fuente de estilo barroco construida en 1803 por Remigio de Mármol. Está declarada Patrimonio Nacional. Tiene 139 chorros, algunos de ellos con mascarones de piedra con rostros fantasmagóricos. Tiene tres estanques situados a distinto nivel. En el primer estanque se encuentra una escultura con un león y una serpiente luchando, obra de José Álvarez Cubero. En el segundo estanque se encuentra la figura principal, la escultura de Nepturno y Anfitrite, que cabalgan sobre un carro tirado por caballos que salen del agua, obra de Remigio de Mármol. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.